Don Gregorio y Jack Vamos a ver el unboxing rápido de esta batería inteligente de DJI para nuestro Phantom 4 Esta es la batería, es exactamente igual a la que vimos en el unboxing del Phantom 4 He comprado una batería extra porque como siempre para todo creo que es bueno prevenir Si llevas una DSLR lleva dos o tres baterías, si llevas una cámara de vídeo igual Y si llevas un drone, dos baterías creo que es lo aconsejable Por lo menos, nunca sabes si una se puede descargar, se puede dañar o te va a hacer falta más tiempo de vuelo Así que esta es la caja de la batería, es una batería cara, no os creáis Tiene un coste de unos 150€ o algo más, bueno lo tenéis en la página web O os lo pondré por aquí, por algún lado os pondré el precio de la batería Batería para Phantom 4 No es que el vídeo se vaya a centrar en el unboxing de la batería, porque no tiene nada Es una pequeña chorrada, pero bueno Para que veáis como viene, viene esta especie de caja de corcho Y nada, aquí tenemos la batería Vendrá, supongo que a un 50% o algo menos, a lo mejor, pues, cargada Quantum 4 5.350 mAh ¿Veis? Ahí nos da el tiempo de carga Bueno, más o menos igual andará sobre el 40-50% Y ahí tenemos lo que es la toma de alimentación para poder cargar nuestra batería Así que vamos a quitar todo esto Vamos a cargar la batería para que veáis la carga Bueno, dentro de la caja nada más que vienen unos manuales de un poco de seguridad Vale, aquí tenemos el cargador del Phantom Viene con un cable de toma de corriente en forma de 8 ¿Vale? Muy habitual este cable Este es el alimentador del Phantom Nos va a valer para cargar las baterías inteligentes Y también el mando del control remoto Que como veis el cable se divide en otros dos Este sería para la carga de la batería Y este sería para cargar nuestro control remoto Así que vienen los dos en una misma pieza Estupendo, genial Y nada, simplemente lo que hacemos es conectarlo Ya sabéis que tarda aproximadamente Dice que una hora y media más o menos en realizar la carga Y también por supuesto vamos a poder cargar nuestro control remoto De aquí y lo conectamos El control remoto va a tardar aproximadamente Si estuviera pues supongo que totalmente bajo de batería Unas tres horas y cuarenta minutos en cargar Cuando termine de hacer la carga Estas luces, estos leds que veis se apagarán Y ya nos indicará que estará cargado el control remoto del todo Y como estáis viendo en la imagen Vamos a poder cargar el control remoto Y la batería inteligente Al mismo tiempo, gracias a que Bueno, pues traen un solo cable Nos va a proporcionar la energía suficiente Para cargar ambas baterías Recordar, tiempo de carga aproximadamente Según DJI, tres horas cuarenta minutos Y una hora veinte, una hora y media Lo que no tengo controlado Es el tiempo que tardaría en descargarse la batería del control remoto Y este sí porque hablan de unos veintiocho minutos de vuelo Dependiendo de las condiciones atmosféricas que tengamos Y bueno, los modos de vuelo que utilicemos y todo esto Hemos llegado al final del vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo espero que sea más cortito de lo normal Porque tampoco tiene mucho que enseñar Y evidentemente no vamos a estar esperando A que haga la carga completa de los dos dispositivos Lo que es el control remoto y la batería Así que nada más chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!